Largaron el Handicap Sideral Sale rápidamente a sala delantera el número 4, The Illuminator Saca ventaja sobre el número 3, Embajador Romano Más atrás se viene desempeñando el número 5, Spuyol Recorre los primeros metros de carrera Comanda las acciones el número 4, The Illuminator Va estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el 3, Embajador Romano A 2 cuerpos se viene arrimando el 5, Spuyol Por dentro corre el 2, Tarsico Más abierto el 6, New Indy Pasan por el poste de marcatorio de los 1000 metros Sin variantes, con el número 4, The Illuminator Marcando el camino, accionando con 3 cuerpos de ventaja sobre el 3, Embajador Romano Por los palos a medio cuerpo se viene arrimando el 5, Spuyol A un cuerpo corre abierto, gana Tarana el número 2, Tarsico Más abierto lo viene haciendo el 6, New Indy, mitad de codo Siempre con el número 4, The Illuminator Accionando con un cuerpo de ventaja sobre el 5, Spuyol Los participantes del Handicap Sideral van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes con el 4, The Illuminator En la vanguardia pequeña ventaja sobre el 5, Spuyol Más abierto carga el 3, Embajador Romano Más abierto en la retropizada del 2, Tarsico Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera Y continúan luchando cabeza a cabeza Pasa a comandar el 5, Spuyol Saca ventaja sobre el 4, The Illuminator Más abierto insiste el número 2, Tarsico Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera Se trenzan en lucha, cabeza a cabeza Abierto el 2, por dentro se resiste el 5 Más abierto carga el 6 Pocos metros para el disco Continúan luchando cabeza a cabeza Por dentro el 5, Spuyol Abierto el número 2, Tarsico Luchan cabeza a cabeza y cruceron el disco ¡Luchan cabeza a cabeza y cruceron el disco!